Este apartamento queda Santa Bárbara, esta es Santa Bárbara, esta es Santa Bárbara, que está cerca del apartamento. Queda cerca la que hay Cora Pargo, al frente queda un Publis, queda cerca un Publis. Tiene agua en la ciudad. Son ocho apartamenticos no más. Ocho apartamenticos no más. Se está haciendo 49 mil dólares. Por él. Está cerca las playas de Cora, que están las playas de Cora. Está cerca las playas. Un apartamento muy fácil de conseguir y muy barato. Está cerca a los canales que van para el mar. Está muy cerquita al río, al río Palosajachi. Estas son las playas que van al mar. Estos son los canales que salen al mar. Este canal sale al mar. Estos son canales que salen al mar. Estos son los canales que salen al mar. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Estamos para servirle Muchas gracias